¿Has visto esa basura? ¿Todas esas historias de terror? Cosas que salen de sus guaridas y se comen a la gente Muertos que vuelven a la vida Gente que se convierte en plantas, por Dios Sí, es verdad ¿Es que te gusta que lea eso? No, pero... Pues ya está Se acabó el problema Espero que te pudras en el infierno Llegan al desierto, árido, hemisferio muerto Un mal hábito, violento, valentía, decateto Si la esencia se perdía, está en Alejandría Baphomet somete métodos y desafía el orden No va a retar al necio porque no le corresponde Sería un serio desprecio más que un ácido cerebro Yo deprecio mis nervios y manías Tengo la magia y sabiduría de Bram Stoker La palabra y su valía, que sabías tú que hablas Sabios de mentira, agotan su vida y pagan Regala tu sentencia, aquí se te cala Dime quién calla y piensa y quién te señala Espada de Nácar en Nazca, híbridos de Kafka Vida cruda en el objetivo de Robert Kappa Salida sangría tras sangría En lobotomía sobre bata blanca Puedo ver la estrella desde esta mi posición Mi prisión es la presión de que el truco es una ilusión Óptica por óptimas, pócimas de Dios Orbitas que conspiran sentencia, serpiente soy yo Cala el sol, eclipsa columnas del cielo, no hay calor, es el color de la cólera de cuervos Olerán los cuerpos, quemarán los hechos, acechan las hienas y llenan sus sueldos Viviendo como perros en manada Y la sangre derramada por la doncella de hierro Siempre sangre de siervo y debacle cultural Como dejar a Jerusalén sin templo Parece cierto, la estrella de seis puntas apunta el equilibrio en el suelo Apunta mi desprecio, amputame los nervios Soy lo más antisistema del puto planeta entero Teoría de locura transitoria, agresión de los trastornos Es la historia en la que morirá mi sueño Amputame los nervios que me hacen ser el serbio Mi puto cerebro, hijo pagano sin remedio Puedo ver la estrella desde esta mi posición Mi prisión es la presión de que el truco es una ilusión Óptica por óptimas, pócimas de Dios Orbitas que conspiran sentencia, serpiente soy yo Puedo ver la estrella desde esta mi posición Mi prisión es la presión de que el truco es una ilusión Óptica por óptimas, pócimas de Dios Orbitas que conspiran sentencia, serpiente soy yo Orbitas que conspiran sentencia, serpiente soy yo